Hola, me llamo Bautista Sánchez de la Escuela Número 5 de la Ciudad de Salto. El juego que hice, que le mostré a toda la clase, fue difundir la prevención del dengue sacando agua estancada de algunos lugares. El objetivo que yo quiero no solo darle a la escuela, sino al país, es tener cuidado y prevenir la enfermedad. Los monstruos que ven allí son los ventores que hacen que el dengue se profunda entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es, como ven, hay cosas con agua y con el muñequito, que seríamos nosotros, tendríamos que darlo vuelta. Sin que te toquen los monstruos, tenés que llegar a todos y luego ir al final, que tiene otra fase. Si te tocan los monstruos, volvés al final y además perdés los puntos. La primera fase, esta, es un poco complicada, ya que los monstruos van muy rápido y van en diferentes direcciones. Como pueden ver, ya voy a 20 puntos. Ahí como ven, volví al inicio. Muestra que has tenido suerte, pero ahora tenés que ir al otro nivel, que tenés que tener más cuidado, porque el mosquito se mueve y tenés que llegar hasta el coso rojo, que está a la derecha abajo, sin que el mosquito te toque. Ahí terminamos el juego y espero que les haya gustado.